Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera semana de la temporada veintiséis y esta vez Mr. Black, la alianza de Mr. Black, nos enfrentamos a Gompé, esta fue la única alianza no tan conocida de esta semana, chavos, porque después de esta guerra se vienen dos guerras importantes, sobre todo en esta temporada. Bueno, teníamos a este Discordia, me tocó bajármelo en el segundo nodo del camino nueve, si mal no recuerdo, lo bajé con antorcha y que creen, el primer luego, luego el primer especial del Discordia se me olvidó que era muy lento el especial y se acuerdan que yo soy muy pero muy malo eludiendo especiales lentos, bueno, me terminó alcanzando el primer especial uno y después de eso dije ok, Pepe ponte las pilas, échate bien para atrás, no lo atacas después y listo, vieron, ya de ahí fui un poco más paciente, me fui hasta mi rincón para poder eludir esa esfera, esa bola que te tira y bueno, una vez ya dominado eso, de que esté más pendiente, pues ya nada más me lo llevé más tranquilo en esta pelea, cargué mi especial 3, se lo tiré, cada que yo lo golpeaba, tenía yo en cuenta que siempre estuviera con la desventaja de incineración y cada que activara el envenenamiento, pues no lo atacaba para que pues no me activara ninguna desventaja, porque pues aparte ya había yo perdido casi 40% de vida en esta pelea, entonces por eso es que me están viendo que estoy haciendo parada y no lo estoy atacando mientras está el envenenamiento activo y una vez que ya está el envenenamiento ya expiró y se viene la incineración, ahora sí lo ataco, vean nada más, ahí pude haberlo atacado después de ese especial uno, pero no lo hice y bueno, 6 incineraciones, a pesar de que en este nodo tienen resistencia energética, es por el nodo, si se fijan bien esa ventaja he estado ganando, cada vez que le atacas con daño energético o daño físico, va consiguiendo ventajas, entonces mi daño que voy haciendo con antorcha se ve reducido, no tanto porque pues al final conforme va avanzando la pelea mi daño va aumentando cada vez más, porque todos los golpes del discordia pues eran energéticos y ahora nos tocaba bajarnos a sasquatch amigos, sasquatch en el nodo de aturdimiento invasor, ok, era solamente un sasquatch rango 5, entonces decidí por no utilizar la carga de persistencia, si la utilizaba, si utilizaba esa prelucha de la antorcha, pues iba a ser más fácil, más rápida esa pelea, no lo creí necesario y justamente le hice parry, tiré mi especial uno, vi que no le iba a cargar el tercero, excelente, ahora si baitear el especial 2, no intenté hacer esa destreza, pero pues al final el sasquatch no tenía dispersión mística creo, o si tenía, tenía muy baja la dispersión y pues ahora nada más es cuestión de baitear puro especial 2 y justamente cuando se vaya a activar el aturdimiento invasor, vieron, no me tiró el especial 2, entonces dije bueno, como no tenía dispersión mística, justamente terminó mi especial 2 y le llegó casi cargando su especial 3, pero pues así es como funciona este nodo y vean nada más, estuvo cerca amigos, estuvo cerca porque en esta pelea, tanto tú como el enemigo, entre más poderes usan van consiguiendo prácticamente la misma cantidad de poder que tenían, y bueno al final lo logramos bajar, solo perdimos 15% de vida y ahora nos tocaba bajarnos a este mollo amigos, mollo en el nodo de poder a raudales creo, es el del camino 7, es el primer nodo, aquí decidí utilizar la carga de persistencia chavos porque créanme, en esta pelea mollo se puede complicar más de lo que se podría complicar Sasquatch en el nodo anterior, y vean nada más amigos, la diferencia de cuando activas la prelucha y cuando no la activas, vieron, es increíblemente rápido como se muere el enemigo, y listo, 25 segundos se murió ese mollo, y esas fueron todas mis participaciones en esta guerra chavos, que no fueron con Quake, voy a mostrarle una que otra pelea nada más de Quake solamente, pero sí, tuve bastantes peleas de Quake, entonces esas no fueron con Quake, y pues bueno, ese fue el resultado de la primera guerra chavos, la ganamos, solamente morimos 7 veces en esta guerra, lo bueno, lo bueno que ya hemos mejorado un poco chavos, todavía se puede mejorar, y bueno felicidades a los MVPs, al Peñate, al Omega y al Quique, y bueno, pasemos ahora sí a la segunda guerra de esta semana chavos, nos tocaba contra a poco, sí, contra a poco, si ustedes no mal recuerdan, pues hasta hemos llegado a perder contra esta alianza, la temporada pasada en la mismísima Kenobi, entonces sabíamos ya de antemano que iba a ser una guerra difícil, y pues bueno, que les cuento, al inicio de la guerra, los de a poco cometieron muchísimos errores, y dijimos, bueno, es nuestra oportunidad, porque ya íbamos ganando creo que 5 a 0, 5 a 1, pero desgraciadamente, otros grupos fallaron mucho en esta guerra, y ya van a ver al final el resultado, sí, me tocaba bajarme a este Venom chavos, este Venom no recuerdo si estaba en el camino 2 o en el camino, perdón, en el camino 8 de la sección 1 o de la sección 2, no, no, nada más nos hemos usado la pelea, entonces no recuerdo bien, pero creo que sí es el del, creo que es el de la sección 2, creo que es el de la sección 2, bueno, porque aquí también en esta guerra tuve, de hecho, toda esta semana chavos, tuve muchísimas peleas pero con Quake, ya vieron que la semana 2 me tocó mucho con Fantasma, pues esta semana fue más con Quake, una que otra peleita nada más con Doom, con Antorcha y así, y bueno, no tuve ningún problema contra ese Venom, fue sencillo, y ahora me tocaba bajarme a Aegon, este Aegon sí me acuerdo que estaba en la sección 2, en el, creo que era el segundo nodo, también de la misma manera de como le di a ese Venom, simplemente tengo que tratar de robarle poder y robarle las furias, la ventaja de este nodo chavos, bueno, no de este nodo, de Doctor Doom, que pues bueno, es luchador místico y tengo la dispersión mística activa, entonces pues consigo poder cada que le voy anulando las furias, se las voy robando, y vieron que conseguí mi tercera barra de poder, y bueno, aquí es donde el mayor daño posible, el mayor daño en toda la pelea se va a conseguir, ok, porque pues como ustedes pueden ver, voy consiguiendo desventajas de debilidad, que van reduciendo el daño que yo voy provocándole a Aegon, ok, entonces una vez yo hago especial, me quito esas debilidades, le tiro el especial 3, y ahí es donde radica todo ese daño masivo de Doctor Doom, de todas, pues ustedes ya conocen a Doctor Doom, no, es uno de los luchadores que más daño hace con sus especiales 3, y aparte que pues está turde, puedes controlar la pelea, y vean nada más, una vez lo agarré con el ciclo del especial 3, estoy casi casi consiguiendo mi especial 3 back to back, chavos, y vean nada más, le hice combo de 5, dije yo creo que en este especial 3 se muere, es un Aegon rango 3, es de el T1, nuestro ex compañero de Kenobi, que ahí fue a parar su cuenta, bueno, ahí terminó ese Aegon muriendo, con ese tercer especial 3 que le tiré, y bueno, ahora me tocaba bajarme, no lo vimos, fue demasiado rápido, a este Dragon Man, ok, le iba a dar con Antorcha Humana, activé la carga de persistencia, es en el nodo del subjefe del nodo 49, no me dio ningún problema, ya saben amigos que cuando Antorcha Humana tiene la carga de persistencia activa, uff, el daño masivo que hace, ni siquiera me preocupé porque estuviera en el ciclo de envenenamiento, no me importó, dije pues no pasa nada, y tuve mala suerte, que vean nada más, tenía hasta 5 desventajas de envenenamiento, perdí bastante vida, pero pues como les digo, no me importaba, la verdad estaba muy seguro en la pelea, y vean, se terminó muriendo ese Dragon Man, a pesar de que no quería tirar tantos poderes, y bueno, esas fueron las peleas que tuve en esta guerra, que no fueron con Quake, obviamente tuve más con Quake, pero pues, lo mismo de siempre, no fueron tan importantes como para enseñarlas chavos, y bueno, como ustedes pueden ver en el resultado chavos, terminamos empatando, empatamos en bajas, pero, para nuestra buena fortuna chavos, nosotros teníamos diversidad 150, y los de a poco tenían 149, eso quiere decir que aunque hayamos empatado, pues ganamos esta guerra por la diversidad, así es, o sea, 30 puntitos, por 30 puntitos, terminamos ganando esta guerra, y bueno, felicidades al Eric, al Pablo, y al Williams, ahora sí chavos, pasemos a la última guerra, de esta temporada, perdón, de esta tercera semana, y nos tocaba contra SSX1, todas, todas las peleas de esta guerra chavos, fueron con Quake, ¿por qué? porque, sí, llevé a Antorcha Humana solamente a pasear, porque mis compañeros se bajaron al Sasquatch, que me tocaba en el O55 al final, no me esperaron, se lo bajaron en la noche, yo me dormí temprano, así que pues ni modo, solamente llevé a pasear a esa Antorcha Humana, todas las demás peleas, amigos, fueron con Quake, todas, desde la sección 1, hasta la sección 2, fueron con Quake, les dejo esta pelea, bueno, se las estoy mostrando, contra esta Abominación Inmortal, en el nodo, en el segundo nodo, del camino 1, de la sección 2, ese nodo de Buffett, en el que pues cuando tú activas ventajas, se terminan curando los enemigos, y chéquense cuánto tiempo vamos a terminar, en cuánto tiempo vamos a matar a este Abominación Inmortal, es muy conocido de que los enemigos siempre, siempre, casi siempre en todas las alianzas, nos ponen Abominación Inmortal, en este nodo, ¿por qué? porque al inicio de la pelea, por el nodo de Corazón de León, cuando la regeneración del enemigo, se ve afectada por alguna desventaja, automáticamente te activa una degeneración, que te va quitando vida, con daño en el tiempo, no recuerdo bien cuánto, cuánta vida en total, creo que es dependiendo del ataque del enemigo, es la vida que pierdes en la pelea, y pues por eso es que luego, luego al inicio de la pelea, como ustedes vieron, me degeneró, y perdí bastante vida, lo sé, es una habilidad bien absurda, Kabam nunca arregló eso, bueno, así es como debería de funcionar, pero pues es un money grab, o sea, de que pierdes vida sí o sí, no hay manera de evitarlo, cualquier luchador se degenera, a menos que haya algún luchador inmune a la degeneración, como Fantasma, cuando está en la incorpórea, puede que haya uno que otro luchador, pero bueno, no vamos a entrar en grandes rasgos, ¿no? Y pues sí, al final, fue una pelea larguísima, chavos, también, si ven que se cura bastante, es debido al nodo también, porque aquí, todas las habilidades curativas, se ven afectadas, por lo cual, se curan bastante vida, vean nada más, o sea, le quito, le quito vida, porque si no, pues no lo estaríamos matando, pero aquí, chavos, si llegas a liberar gancho, por equivocación, puedes llegar a darte un time out, ¿eh? Porque aquí, cuando se curan por el buffet, igual se curan un montón, se curan como 50, 60% de vida, así al madrazo, entonces, fue una pelea difícil, la verdad, chavos, casi, casi los tres minutos, cuequeando a este, abominación inmortal, rango tres, fue difícil, fue difícil, por eso es que se los mostré, en velocidad normal, y bueno, al final, terminamos ganando, también, contra Savage Squad, esta alianza, estuvo ocupando, el segundo lugar, por una semana, casi, yo, yo creo que si, como unas dos o tres guerras, estuvieron, en segundo puesto, los de Savage Squad, entonces, sabíamos que iba a ser, una guerra difícil, y sobre todo, porque, íbamos perdiendo amigos, luego, luego, creo que Savage Squad, llevaba como, 90 nodos, y no llevaban ninguna baja, o sea, estaban en cero, y nosotros, llevábamos como, 110, 115, y ahí llevábamos 5 bajas amigos, luego terminaron dando una más, y, alcanzamos a dar 6 bajas, y luego, fue que de la nada, empezaron a dar bajas, los de Savage Squad, no sé qué les pasó, yo pensé, sinceramente, que esta guerra, la teníamos perdida, pero de la nada, empezaron a dar baja, tras baja, tras baja, y pues, uff, de la que nos salvamos amigos, al final, ellos terminaron muriendo, 12 veces, dobletearon en las bajas, que nosotros dimos, pero vaya, que fue una, una guerra difícil, sobre todo, y un poco frustrante, porque, bueno, dimos una muy buena guerra, pero, hay otros grupos, que fallan mucho, y, pues, esperemos, esperemos, y, mejoren, porque, pues, si queremos, ir por el top, por el top, top, pues, no podemos dar 6 bajas, como ustedes saben, yo estoy igual en Kenobi, pero, pues, si nos dieran 6 bajas, así, en la alianza de Mr. Black, les ganaríamos, y, pues, obviamente, queremos dar pelea, a todas las alianzas, incluyendo la mía, que es en Kenobi, y, pues, hay que mejorar esos puntos, ¿no?, porque si no, no vamos a poder optar, por el primer puesto, y felicidades por, a los MVPs, esta vez al Quique, al Omega, y al Pablo, y, bueno, ahora sí, esto ha sido todo, por esta guerra, chavos, ya saben, bueno, por esta semana, ya saben, que si les gustó el video, pueden dejar su like, suscribirse, si no se han suscrito, y activar la campanita de YouTube, para que les avise, cada que yo suba video, y, vaya, 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 amigos, estamos a nada de subir, a Masters, en la alianza de Mr. Black, si no me equivoco, estamos en Platino 1, posición 3, la ventaja, que, los que están arriba de nosotros, tienen multiplicador por 7, y nosotros, ya tenemos multiplicador por 8, desde la guerra anterior, entonces, si ganamos las últimas 3 guerras, chavos, podemos conseguir el Master, lo sé, la primera guerra que perdimos, nos está pesando, ya estaríamos, creo, en Master, si hubiésemos ganado esa guerra, pero, pues, vamos a echarle ganas, y a ver si logramos la hazaña, de quedar en Master, y eso que, pues, comenzamos con multiplicador, como por 5, o por 5 y pelo, no sé, entonces, sí, vamos a ver qué tal, concluye esta temporada, en la alianza de Mr. Black, chavos, ahora sí me despido, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, bye.